Buenas amigos del canal, soy yo, AnimaKelol, para la gente que aún no me conozca y estamos hoy en una partida en el top, que bueno, esto es algo gracioso, tenemos un combate en el top, Alistar vs. Alistar, bueno, yo me había cogido realmente Alistar por el tema de que estoy viviendo y demás una partida que hacen esto, un torneito por aquí, donde yo vivo más o menos por Málaga y vi a unos jugadores que jugaban con Alistar top, ¿vale? En plan, fue, vamos, lo vi de pasada, no lo vi mucho tiempo y dije, hostia, pero que están jugando Alistar top, y parece ser que hay una build muy graciosa, buscando y demás y organizando, una build muy graciosa que hace a Alistar en el top una bestia, ¿vale? Es una bestia de las chungas, y he pensado, hostia, voy a jugarlo, casualmente, sale otro Alistar top, este va con TP y yo voy a comprender, ¿vale? Bueno, como sabéis, todos los vídeos que queráis ver y demás en el canal, podéis pedirlo en la caja de comentarios, lo iré subiendo lo más rápido posible, no estoy jugando ranker porque quería probarlo del Alistar top, y como que no voy a cogerle un ranker a Alistar top y lo voy a liar. Y bueno, pues, vamos a ver cómo sale la partida. Es gracioso, ¿eh? Es gracioso de cojones que me coja un Alistar top y me salga otro. ¡Estampida! Me ha subido un poquito más de voz al LOL, me dijisteis que se escuchaba muy, muy bajo. Ah, ahí. Me ha cogido que a Alistar no... Sí se ha vinculado, ¿no? Bueno, quedó el arco ahí, aquí arriba, los dos Alistar iguales con la skin. Hemos empezado igual, este, este, tío, me está, me está asustando este chaval, este no será de Málaga, ¿no? O sea, no pasaría por el torneo, torneillo. Es un torneo de hecho de videoclub, eso ya hoy día ni se hace, ¿sabéis? Pues, aquí había un sitio que lo estaban jugando, tal, pasé así de pasada y lo vi y me quedé muy LOL. Sí, sí, sirve por el tema de las tortas que da. Si lo montas como estoy pensando, sirve. Y el combate más LOL va a ser este de aquí arriba, ¿eh? O aviso, esto va a ser una becharray. De manera W doble, por si jugamos a... A levantar y con nada. Voy a dejar que empuje la línea. Madre mía. Vale, ha fallado él, él ahí ha fallado. Aquí, aquí te ha metido tú la boca del lobo, campeón. Adentro de la torre. Vale. Faseado, muere. Muere, muere, muere. Muere, la primera sangre es mía. Aquí está el poderío de Alistar. Este Alistar contra Alistar. Duelo sin igual. Pues de repente lo he puesto, compañero. Yo me lo he puesto por eso mismo. Por el hecho de que el prender me puede dar una pequeña ventaja en el combate. Ahí él le ha cagado. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Como él... Ahí le ha cagado totalmente. Ahí me ha salido mejor a jugar reto a mí. Voy a subirme... Voy a subirme más la Q, que tiene más CD. Vale. Ahí no logras nada. Logras solamente golpearme. No. ¡Qué fuerte! Que le das sin crear un click derecho a otro. ¿Vale? Aquí la voy a cagar. Aquí la voy a cagar. Me estoy farmeando una mierda. Me estoy asustando de él. Y él va bien. Voy, voy, voy. ¡Op! ¡Oh, buñetazo! Así de gratis. No puedo ir. Voy a priorizar la Q. Me voy a hacer de alistar de Q. No va a entrar. No va a entrar. No va a tener las pelotas de entrar. ¡Eh! Hay que salir, hay que salir, hay que salir. Es que meterse va a ser un suicidio. ¡Uy! ¡Uy! Que me llega a dar eso. Y me pica, ¿eh? ¡Ah! Bueno, 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 bueno. La he hecho muy bien, la he hecho muy bien. Ahí me he metido yo, me he metido muy valiente. Me he metido muy valiente y no tenía ni metido. Que se pillase alistar. Pociones para aguantar. Vale, yo me voy a pillar esto, esto. Con el AP voy a hacer un poquito de daño con el lagú. Y después con los demás, cuando veía el brillo, ya veréis cómo pega. Da mucho asco alistar. Si nunca lo había usado en top, en plan para jugar una partida de ese estilo. En rank no lo veo, ¿eh? O sea, alistar en rank top no lo veo, la verdad. Si te pueden hacer mucho counterpits, te pueden joder muchísimo. Para una partida así gracioseta, en plan de partirte la cara con el otro, sí. Yo os recomiendo que para... Para esto no, ¿eh? Aquí voy a tener menos miedo. ¡Para adentro! Yo te empujo, tú me das, yo te doy, tú me das. Muerto. Otro Smite. El Smite es que me está dando la ventaja contra él. Porque si no tuviera el Smite, no lo hubiera matado. Me hubiera escapado. Bueno, podía haber tirado el Flash, intentar cazarlo y demás, pero... No veo una pérdida. Flash puedo conservarlo un poquito más. Voy a darle un poco más. Está muerto, pero yo he avisado del SES, por si acaso. Que no viene de mal. A avisar. Seguimos con el farmeo. Si me escuchas, sí, estoy concentrado realmente. Estoy intentando farmear bien, ¿vale? Porque es un poquito costoso. ¿Sí? Vale, dentro de la torre, campeón. Esto lo haces mal. Yo no me metería a empacar a un Alistar. ¿Vale? Es decir, pegarme el empuje contra la pared. Es decir, yo me lo guardaría. Si estoy empujando la línea. Yo es que me la estoy dejando que se empuje. Porque así gano ventaja con la torre. Y él se está priorizando a la E. Aunque él se está cogiendo robo de vida. Vale. ¿Qué cosa más patética hemos hecho? Vale. Aquí estoy bien, pero vale. No hay nada que me detenido. Venga. Venga, la torreta no es. Tuyo, Zed. Tuyo, Zed. Venga. Venga, hombre. A ver si, tío. Uy, ya. Ya me estaba dando que pensar, ¿eh? Que se le acaba oído. Que lo he visto fuera, ¿eh? Yo que lo he visto fuera de rango. Totalmente. Voy a pillar dos pociones. De vida. Ya tengo el brillo. Ya después de que me pille el brillo, voy a pillar un poquito... Bueno, voy a pillar el fervor. Robo de vida. Y me lo montaré con la build que pensé montármela. Vale, es decir, trinidad con rey arruinado. Me lo pongo un... A ver, equipo físico, ¿no? Sí, es puro físico. Le pongo resistencia física y me hago un off-tank AD. Que zurra. Vale, este se está haciendo... Este va por... Él va directamente por el rey arruinado. Yo voy por la trinidad primero. Vamos a ver que sale más rentable. Mira, así de camino puedo testear las dos builds. Vale, aquí. Aquí va. Leña, hijo de puta, qué buena. Creía que iba a perder, pero no, no, no pierde. Ahí no ha perdido nada. Qué criticazo, qué criticazo, qué puñetazo, madre mía. Estoy on fire. Vale. Vale, nada. Nada más haría mal. Pues toma, puñetazo. Esto es un duelo de puños. Toma, toma. Vienes el más fuerte. Boteándonos. Vamos. Porque él viene hasta... Bueno, él se ha tirado tres veces ya la otra. Bueno. Tío, se está poteando bien. Toma. Puñetazos, puñetazos. Puñetazos. Toma. Cate la espalda. Y el... Se han hecho... Se han hecho el puto dragón. Me está surrando por las porciones. No, surrando. Está aguantando. Esto está... Esto está muy interesante. No sé por qué se está comiendo el operator. Mierda. Eso no sé lo que ha pasado ahí, pero ha pasado algo muy extraño, ¿vale? Voy a ir prestando un poquito más la cura. Mira cómo huye. Bueno, a ver si huye. Está muerto. Está muerto, está muerto. Ay. Ay, cómo lo he dejado de vida. Qué suerte. Yo lo había calculado, tío. Buah. La Sasa lo va a hacer. Gol. Tocí mucho. Agadista. Este vincula vaya. Dos de HP. Ya tengo que dar. Ah, siete. Buena, 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 buena. Va, va. Me voy a llevar mejor de maná. Mucho mejor de maná. Siete de vida, tío. Qué fuerte. Realmente se está aguantando mejor por la Jotis. Por la... Por el hacko cristalino. Vale, bien. Bot están... Están partiendo los culos, literalmente. Vale, ahora se va a jugar la tortilla a la inversa, ¿no? Mira, ya tienen el sable. ¿Veis? ¿Veis? Es que lo voy a hacer el sable. He borrado mucho más. Un duelo de... A darnos torta limpia, ¿eh? A torta limpia. ¡Uy! Vamos a darnos torta. No es momento de batallar. Y cuando hemos tirado los dos de la ulti, nos hemos vuelto piedra, ¿sabes? Tiene que salir de abajo Zed también. Arriba. Esa es la manía de venir arriba tanto. No. Ya se ha fallado. Muy bien, pues va adentro. Nada. Ahí la ha pifiado. Y espera yo pegarla con nada. Si Zed se frea, se puede ganar la partida. Vale. Ahora me voy. Toma. Toma. Muy buena. Muy buena. Casi me pillé, campeón. Casi he estado a punto de que me pillaran y me partiran el culo. Estoy furiosa. No, a ese es el otro. Uff. ¿Están quedando en serio? Qué cabrón. Qué buena la ha hecho el otro. No rompen, ¿no? No rompen, no rompen. Sí, sí rompen. Buah, qué pena. Qué pena mi línea. No rompen. Vamos a procurar uno. No tiene las pelotas. Aunque he gastado el flash, pero bueno, le he partido los dientes. Otra cosa menos. Voy a guardar nuestro rojo. Se ha ido, ¿no? Voy al top. No vean, ¿eh? Cuando pegas con la trinidad. La torta guiéndada, tío. Viviendas. Parece que esta build, os lo digo, repito. No es nada efectiva en rank, ¿eh? Yo no lo veo efectivo. Ahora voy al medio. Ojo, a este voy. Otro en medio. Pero si me matan a ser un botón. Madre mía, la mano ha fallado. Mira que puñera fuerte que ha caído. Mira. Buah, qué buena. Qué buena. Ah, está. He cerrado. No me imagino que vaya capaz de eso. Subo por ahí. Vale, aquí le hago yo la cerrona. Fuera. Fuera. Mira, mira. Mira lo que le meto. Mira lo que le meto. Arriba. Vale. Fuera, 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 fuera. Yo me voy, ¿eh? Bueno, puede empujar bot. Qué coño. Es que ya lo he visto que ha huido y ya... Ya le he perdido interés. Joder. Venga, va. Va, va, va. Así me fallo. Me sigo yo creyendo que... Yo creía que ellos iban a volver. Y me he metido yo muy a lo loco. Voy a montar más tanques. Para aguantar un poquito las tortas. Que están... Las sinfiles están... Que tengo que entrar yo. Ya después me hago rey arruinado. En defile la bot hemos liado bastante bien. Voy al medio. A ver si pasa con que sea la segunda torre. Ese ya cae. No hacemos dragones. Uah, coge la victia. Ahí 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 entra a torre Ahí ya Están de venta ahí ¿Vale? ¿Vale? ¡Ahhh! ¿En serio? ¿En serio? ¡Vaya cagada hemos hecho aquí! Hemos hecho un epic fail Y de los gordos, ¿eh? Me hace un tabi de ninja ¿Tienen muchos CC? Bueno, tienen CC, pero... Soy Alistar, puedo quitarme con la ulti Menudo epic fail, no tiene que haberme metido No he visto... Yo he visto ARC creyendo que era muy rápido, pero... Se ha quedado atrás, tío Ha sido un fallo mío, de esa impresión, ¿eh? Yo ahí he tenido fallido Yo cuando veo mis errores lo admito Vale Voy a pushear en línea El Alistar suyo está out Está bastante fuera No hace daño No hace daño Es que no hace el daño que yo hago Oye, por ahí Voy a medir Medio Uy, Rengar Uy, Rengar Le paro el paso Le paro el paso Bien Arriba ¡Oba, chato! Tengo puñetado Tengo puñetado Buen salto, ¿eh? Ala, otro menos, venga Me hubiera venido a mí de puta madre, tío Y Alistar consume mucha mana Venga Fuera, otro punto Vamos a pushar a medio Mi tecla está fatal, ¿eh? Otro menos, venga Me retiro, me retiro Voy para arriba Voy para arriba, porque si no Míralo Tecladito de los cojones, pirului, pirului Puto de clave Bueno, lo veo mal 8-3-10 Voy a ponerme en defensivo Para que se me vea En plan de que el tío crea que tengo miedo Y suba al Rengar Vale Aliento ahí A ver ya Parado Ahí la ha hecho muy bien Atrás al tanque Muero, 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 muero Ha cogido... El malo me ha cogido a mí Que la ha hecho... Bueno, bien De todo lo que cabe Pero los otros han ido corriendo Y el Rengar tiene una puntería en el OGT Vamos... Madre mía, que puntería tiene en el OGT, colega Se pone las pilas del equipo Yo no puedo hacer más, eh Voy a poner el corazón de hielo para joder un poquito más Voy muy tanque Pero bueno La gente desde aquí haciéndose la maratón La gente desde aquí haciéndose la maratón No, porque ganamos corre y demás Madre mía, madre mía Voy yo lo bajo No van a ganar Bueno, no pasa nada Se gana y se pierde Yo no sé, ¿sabes? Yo no la veo tan perdida por mi parte Con la partida más buena que me he hecho, coño Ah, la puta de clan En serio No sé si vosotros lo escucháis cuando hacéis PIRULU Voy, 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 voy en medio Voy en medio Este... Este no era mi momento Es que no me quiero meter con Kalixtra, tío Es que Kalixtra va muy mal Va 0-2-4, tío No me voy a... No probes Venga Toma Deja para ti, campeón Puñetazo lo te voy a meter, eh Me desmonto Me desmonto en el astro No me meto tal puñetazo que vamos Le saco los dientes ¡Ahhh! Me decía no lo va a pillar ¡No! ¡Ahhh! ¡Por nada, tío! ¡Por nada! Bueno, he creado un trocito de vida No sé si se me había activado el brillo No me he dado cuenta Pero Dios Me estaba zurrando ya Ya estaba pegando en la boca Unos cuantos pasos más Unos cuantos pasos más Yo tengo bastante armadura Con el cristal Ya voy con la armadura que necesito Me voy a pillar el... La capa de fuego solar Para joder de nadie A tope Demasiado tanque voy Pero bueno Es que hace falta un tanque Arque Britcrank 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 que lleva Me lleva equipo Lo único que va bien soy yo, tío Y voy trolleando Entre comillas Bueno, voy cambiando el meta Porque Alistar support No... No es top Aunque antiguamente se usaba como top Voy yo para arriba Aquí abajo necesitan ayuda Lo que me hace gracia es que le saco un nivel al Alistar, ¿vale? Es va con una build Full AD Porque me estoy dando cuenta Con una build muy AD Reduce quitando armadura Y yo voy con una build muy tanque Vale Adentro Esa build no va a poder Con la mía Esa build no puede con la mía Esta build es más dura Mi mía Pongala en modo bruto Toma, toma Va a tener que huir Y no va a poder Ah, puto con... Puto con nada A ver si lo puedo pillar A tomar por culo Alistar He gastado un flash Pero bueno Quería pillarlo Quería hacer el combo breaker Vale Toma Vámonos para dentro Y para arriba Intentar que pilla alguno Tristan, si lo pillas Tristan, si lo pillas Tristan Madre mía Que te ha puesto la mano en la cara Perdón El escudo tío En la cara Madre mía tío En serio Vaya gente que juega Hay una gente Hay una gente Que madre mía Eso no es tener No tiene habilidad Eso es que no ha cogido nunca el campeón O nunca ha luchado contra el otro Vale, tu letra te soy Y chan en este momento Voy en medio Tiene un poquito de apoyo esta gente Pero no cogemos dragones La jungla Rengar No ha cogido ni uno Bueno Que se la pase Da igual Olvídate Lo van a coger Que se la pase No Si de repente No te la pase A ver No se la pase ¿ParaPA? No se la pase No se la pase Entra que te la pase No se la pase No se la pase No se la pase En medio Para el juego de hecho perfecto ahí separando el juego me he dado apoyo porque sabía que iban a mi ah, me he equivocado voy al medio voy al medio a defender habéis visto lo que duraba ahí en el combate y no caía ni por mucho que me pegaran soy una puta piedra con patas mira, mira, cuidado aquí cuidado aquí fuera, ni polla es que no, he visto el juego voy a poner el corazón y me voy a pillar un filo y a pegar autoataque se llaman como digo yo autoataque petardo bien voy bastante tanque me hace falta ahora un espadón ¿para qué? con esta build si me monto el espadón cuando pegue el puñetazo con el con el defecto de filo no, el defecto de filo perdón, el defecto de brillo va a sonar un petardito gordo espera, espera, espera ah, me lo voy a meter yo joder, tío vale, voy a volver por aquí vale, vuelvo a base rápido ¿qué dice? vamos a sorrender, tío si esta partida es un cachondeo porque se puede hasta ganar, tío vale, soy de arriba venga ah, que fuerte venga, venga que te queda roto no puedes tumbarme me queda mucho para tumbarme, chicos pero ¿por qué hace un tipo de tanque? no, no lo entiendo vale, tío no, no no, no no, no yo creo que así que va a caer yo, ¿eh? ¿tomás por culo otro? joder no puedo, no puedo, no puedo más ya va todo mi parte retirada pero ya venga bueno otro menos ahí está, otro menos aguantamos, unido uff uff, como está la partidita yo ya empiezo a ser peligroso yo si aguanto en la batalla oye, hago pupa no, no pero tampoco puedo tumbar al equipo entero pero el objetivo es la guerra y más reducción de física no va a servirme ya ha llegado casi al límite vale, voy a dejar de salmón a ellos ya falta que buena venga, hombre dale, golpe de gracia buena, buena vale hay un push de minion abajo muy gordo voy a ir para allá dragones no harían falta dragones tío no tenemos ni uno vamos a ver puto teclado bueno niño veis ya voy a ir el teclado y hasta los huevos me enfado más con el teclado que con los jugadores fíjate a vosotros vamos otra vez es que alguna vez que se desconecha se desconecha se desconecha se desconecha tengo que cambiarlo tío me están peleando sin mí yo no sé si tienen que pelear con uno menos pues pelean uno menos pero yo no lo veo muy bueno no sé si vea me toca a mí ¿no? uno me va yo saco lo que yo pego toma toma me ha ido vámonos 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 déjalo rec venga déjalo refiero defender el top que son dos aguanta aguanta que voy vale vale no muere acá hay mis pies no puede irte ya voy a ir voy a ir ya a la moto ya voy a ir ya a la moto ya lo veis lo que hace un puto al tío El rebanos es el, pero el rebanos soy yo ¡Lol! ¿En serio? Está bien ahí Aquí hay torta, aquí hay torta para todos Hay torta para todos No sé por qué me he pegado en Vendé Se me ha metido la cabeza ¿Estáis viendo lo que aguante en un combate? ¡Oh, qué buena! Es un pase largo ¡Qué Dios! ¡Dios! ¡Qué Dios alistar, tío! ¡Cómo aguanta! 16, 5, 16 ¿A qué estoy liando? Voy al bot a mojar Estamos muy jodidos con el tema de... ¡Ese es muy peligroso! Se hace Esto es que no me ha salido Vale, ¿le he quitado la atención? Perfecto Puedo aguantarlo Puedo aguantar el mandato Vamos a defender Un poquito ¿Cuánto me falta por filo, tío? Va, un poquito Bueno, aunque pierda la partida, señores Estáis viendo cómo es alistar, ¿no? Algo brutillo, ¿no? Me han dicho a mí Está... Está este campeón, está bastante duro Yo entiendo por qué lo cogieron Tío, al menos para... Para hacer la broma O en plan un torneo que te coja uno así de imprevisto Al que vea la lista arriba lo deja loco, ¿sabes? Al menos duro Duro es Si pegas fuerte creo que es la última Buena mano ¿Todo en serio? O sea, buena mano No digo el problema es grande Que... Ha fallado Pero calla Se la ha cogido, ¿sabes? Nada, este está perdido Pero bueno Está guapa, está guapa la partida Me gusta No, venga, venga Pegadme Y no caigo No, hombre Ya dejamos que termine A ver La gente quemada el perdedor, ¿eh? Vale, esto lo pego Aguantaré las penas Me han matado, tío Muy buena, muy buena Está muy guapa la partida Pues nada, señores Espero que les haya gustado la partida de Alistar Top Como veis Con esta build Que estaba probando Bastante buena O sea, en mitad de Team Fight Puedes hacer daño Puedes aguantar Y nada Pues espero que os haya gustado Como siempre Y nada más Ya sabéis Podéis darle a like Si queréis ayudar al canal Y muchas gracias por verme Y un saludo Que nos ha gustado la partida de Alistar Top